¿Por qué hablar del mundo posible de Isabel? Porque los biopic juegan en un equilibrio muy difícil entre lo ficcional, lo épico y lo histórico. Entonces me parecía muy interesante abordar este tema y abordarlo precisamente desde los mundos posibles. Y pues para eso un autor como Juan José García Noblejas, que no he contado con su presencia, lo cual impone más respeto, es un autor fundamental. Yo este autor cuando le descubrí leí algo así que decía las noticias son especiales ficciones audiovisuales. Si alguien es capaz de explicar cómo una noticia, es un informático, es una afición audiovisual, me va a venir fenomenal para explicar cómo el género biopic juega en este difícil equilibrio de fuerzas. Y por eso la elección del tema. Es esta comunicación una intersección entre dos temas que me apasionan, tanto la obra del autor mencionado como las cabeceras de las series de televisión. porque las cabeceras son esencias concentradas del relato audiovisual que además especialmente para una comunicación daban mucho juego. Además en las cabeceras y en el lenguaje del autor lo que se juega es el pacto de lectura. Lo que hace el espectador es decidir si entra o no en el mundo posible que presenta la serie a través de una puerta que audiovisualmente es la cabecera. Entonces por eso me interesaba. Las secciones que tiene la comunicación son estas tres. Hablar de la historicidad, como hemos dicho, de cómo juega el equilibrio de los distintos mundos. Hablar del interés humano como condición de universalidad de todas las historias. Casi todos los ponentes han hablado de eso. Y bueno, se puede llamar interés humano, se puede llamar, como ha dicho Javier Olivares, que hable de nosotros, o sea que las series hablen de nosotros. Y por último, hablar de cómo los mundos posibles son expresados también audiovisualmente desde dos sustancias expresivas, que son el encuadre y el montaje. Y cómo el encuadre y el montaje son especiales señas de la enunciación en el relato. Y en este sentido estaríamos utilizando una de las obras del autor también, que es la poética del texto audiovisual, que sistematizaba muy bien esta forma de entender el relato. Bueno, ¿cuál es el punto de partida y cuál es la clave para el análisis? Como hemos dicho, el punto de partida, que todos los mundos posibles que aparecen en la serie Isabel, unos históricos, otros más ficcionales, dramatización de hechos, etc., en realidad son diferentes niveles de profundidad y diferentes niveles de posibilidad, ¿no? Y así los hemos entendido. Y después hemos entendido, como decíamos, la cabecera de la serie como una puerta y como un pacto de lectura. ¿Cuáles son los tres niveles de posibilidad que se detectan y que se detectan ya en la cabecera de la serie? Un nivel histórico, como se ha mencionado además en la comunicación anterior, ¿verdad?, que está perfectamente documentado por los hechos históricos, aunque no es necesariamente el mundo real, es un relato de los hechos, ¿no? Y por lo tanto también es un mundo posible. Hay un segundo nivel épico, que es el que está fabricado de la admiración hacia el personaje y de la voluntad ejemplificante de los autores de la serie en este caso, ¿no? Pero además hay un tercer mundo, que es el de la dramatización de los hechos, el de todas aquellas cosas que podrían haber sido de una manera o de otra, que forman parte de la vida cotidiana de los personajes, ¿no? Y que hemos entendido como un tercer nivel. En todos ellos existe dinámica de mundos posibles, aunque con mayor libertad en unos que en otros, ¿no? Entonces, pues precisamente entender de esta manera la serie y también la cabecera, pues explicaba mucho mejor cómo el biopic podía jugar en esos tres niveles. Por lo tanto, es necesaria esa tensión de fuerzas y la mejor forma de explicarlos son los mundos posibles. ¿Qué encontramos en la cabecera en concreto, no? ¿Y por qué sería interesante compararla con la cabecera de The Tudors? Cosa que voy a hacer muy por encima. Porque naturalmente todos hemos comparado cuando apareció Isabel este biopic con el que le precedía en Inglaterra de la serie de los Tudors, porque sus autores sabían que se iba a comparar y porque además las indicaciones para hacer esa cabecera es que no fuera como la de los Tudors, que es muy interesante, porque de hecho a primera vista uno se encuentra los mismos elementos, ¿no? Un águila, una corona, un trono, ¿no? Pero ordenados de una manera tan distinta que generan miradas muy diferentes y generan mundos muy distintos, ¿no? Que es lo que yo me encuentro analizando estas dos cabeceras. ¿Qué encontramos de común? Como hemos dicho, un águila, una corona, un trono, un cielo que se tiñe de naranja o de amarillo, de colores cálidos en ambas casos, que sin embargo dos mundos totalmente distintos. En Isabel lo que se busca es la elegancia, la sobriedad y la riqueza emocional frente a la lucha por el poder que se busca y se manifiesta también en la cabecera de los Tudors. O sea, hablando, que no lo he dicho, de las cabeceras de las primeras temporadas de ambas series, ¿no? Que como bien decía Olivares también, son las que mejor representan la voluntad de sus autores, ¿no? Frente a la metodología de la metáfora, en la cabecera de Isabel, ya sabéis, bueno, si llego os la pongo y si no todo el mundo la tiene en la cabeza, es un águila, ¿no? Es un águila que recorre unos cercados y todo eso, y no aparece ninguna imagen real de la reina y todos entendemos lo que está ocurriendo, ¿no? Frente a la imagen real en la de los Tudor, una apuesta por la continuidad espacio-temporal en la cabecera de Isabel, frente a una ruptura buscada de la unidad espacio-temporal, en la forma de escribir, de contar, a base de flasazos del montaje en la cabecera de los Tudor. Por último, si recordáis lo que la música que suena en la cabecera de Isabel es Anima Mea, de Federico Jussit, que es el Magnificat, que celebra la fecundidad de otra Isabel, ¿no? Y está muy bien traído metafóricamente como puerta al mundo posible de Isabel, ¿no? En el caso de la cabecera de los Tudor, en español lo que oímos es una frase parecida a esta, crees conocer una historia pero solo sabes cómo termina. Si quieres de verdad conocerla, tienes que volver al principio. Y esa es la puerta al mundo posible. Bueno, pues, ¿qué nos dicen las sustancias expresivas en cuadro y montaje muy, muy, muy por encima? Que trabajando con los mismos elementos simbólicos, es decir, tanto con las mismas imágenes como con la misma representación de esas imágenes, encontramos caldos muy distintos. En Isabel los movimientos de cámara son lentos y son movimientos de acompañamiento en la cabecera, ¿vale? Y el montaje es un montaje transparente, un montaje sutil, ¿vale? Que busca no evidenciarse. Y además es un montaje cuya sintaxis está argumentada a través de nexos, ¿no? Tenemos una cortinilla en muy poquito tiempo porque son muy pocos segundos, tenemos encadenados y tenemos fundidos. ¿Qué nos encontramos en la de Isabel? Lo contrario. Más zoom, que representa más movimientos de conciencia que movimientos físicos, un protagonismo total del montaje frente al protagonismo del encuadre que encontramos en la cabecera Isabel y una asignia, es decir, una ausencia de nexos, de conjunciones en la forma de montar, esos flasazos que tenemos. Por último, ¿a que sí? Me llevo el premio, ¿no? Vale. ¿Cuáles son las tres conclusiones muy, muy, muy sintéticas de esta comunicación? Uno, que se trabaja con elementos similares en ambas cabeceras, como ya hemos visto. Algunas son el tipo de imágenes, otras, por ejemplo, algún tipo de sintaxis, como el manejo virtuoso del récord de movimientos, etc. ¿Vale? O hemos hablado también del viraje de color, ¿no? De la adjetivación del color de las imágenes. Sin embargo, los elementos diferenciadores son más potentes que lo que tienen de similar. Y es que recrean miradas sobre el mundo muy diferentes, teniendo en cuenta que estas dos series hablan de momentos históricos que no son tan distantes, ni en el tiempo ni en el espacio, ¿no? Que son familia unos y otros, y además son bastante cercanos. Y sin embargo, la mirada que recrean sobre el mundo es totalmente distinta, ¿no? ¿Cuál es muy, muy, muy sintéticamente la aportación de Juan José García Noblejas? Que obviamente es mucho más de lo que está aquí, pero para esta comunicación, ¿no? Es permitir explicar muchísimo mejor cómo el biopic juega en estos mundos y por lo tanto esa tensión de fuerzas y luego una muy buena sistematización de la lectura de los relatos audiovisuales a través de su obra que ya hemos mencionado, La poética del texto audiovisual. La de comunicación en mundos posibles pues es fundamental también para el resto de la comunicación. Tengo unas dos cabeceras que duran segundos. ¿Las pongo o no? Vale. La de Tudor solo he cogido al principio porque es más larga, ¿vale? Y esta es la de la de la... ¿Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina? Para llegar al núcleo de la historia tienes que volver al principio. Los Tudor